En el desvío de Zaragoza, el rancho Zaragoza, con don Ariosto Moreno, Moreno. Don Ariosto, háblenos sobre una inconformidad que hay y que desde hace años han venido demandando a la Comisión Federal de Electricidad. Tiene como cuatro años que he metido el aviso que ese poste que está a mi espalda tiene una fricura al frente, hasta arriba. Y al romperse, este que está a un punto de romperse, va a caer sobre la fibra óptica de teléfono, de internet, y además cae en la carretera, que ahí puede provocar un fuerte accidente. Pero Comisión hasta ahorita no han hecho nada. ¿Usted lo ha hecho de forma prescrita o solo verbal? Sí, siempre me han dado un recibo, un aviso comprobando de que ya había aviso, pero no firmado. Pero entonces tiene ya cinco años que usted ha reportado este problema. Cuatro o cinco años, y mira ahorita cómo está. ¡Gracias!